Un aplauso para ese barbón Se nos fue Charly Montana Lalo Tex Chucho Isis Mi compadre Arturo Wizard A ver muchachos Vamos a cantarle Esto que dice No estoy muerto Simplemente estoy durmiendo No estoy muerto Simplemente estoy durmiendo A ver que se escuche Como dice mi compadre Alex Con huevos No estoy muerto Simplemente estoy durmiendo No estoy muerto Simplemente estoy durmiendo También se la quiero dedicar a mi compadre Que fue mi amigo Ha sido mi amigo Y seguirá siendo mi amigo Y nos quedamos Con una canción pendiente Algún día la terminaremos Compadre Estoy hablando De compadre Lalo Eulalio Sax de la maldita vecindad A ver muchachos Ahora sí Que se escuche Tecámac No estoy muerto No estoy muerto Simplemente estoy durmiendo No estoy muerto Simplemente estoy durmiendo O para ti compadre O para ti compadre O para ti compadre Vamos cantando conmigo Luz Se la sabe Roja es la luz Luz de neón Que anuncia el lugar Baile con balabar Y adentro la noche es Música y pasión Eso es el maestro Sol No entiendes lo que pasa aquí Esto es la noche Y de la noche son las cosas Del amor El corazón A media luz Siempre se entregará Mar Todo el ambiente vuelve a amar Mucho calor Sudores en la piel Sudor sabor a sal Y en la pista Una pareja Se condena Ahora Saxo Te fuiste pero te quedaste Y algún día te alcanzaré Pero no tan pronto Vamos a brincar No tan pronto Luz de neón Es a los que nos dicen Que no hay No hay No hay un sabroso un buen canzón a media luz el corazón que en un mal todo es música y nación